Me planteo la idea de hacer algo mucho más interactivo, mucho más llamativo para estos pequeños, ¿no? Se trata de pequeños, de escasos recursos, de trabajo en el teletón y el proyecto está enfocado principalmente a ese grupo social, ¿no? Entonces, bueno... Desde acá hasta acá, sí, de tener... Desde eso nada más en esa partitita. Fuerte. Eso, ¿qué sigue? Una, dos, tres. Fuerte. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De este tipo de ejercicios. Nació como esta idea de hacer ese ejercicio de manera interactiva, pero evolucionó, gracias a los chicos que me acompañan y a Dal, evolucionó un sistema. Es un sistema que incluye varios ejercicios en varios niveles que van abordando diferentes trastornos de lenguaje. Estos ejercicios forman parte de una base de datos donde cada niño tiene su perfil, hace los ejercicios y los resultados se registran y logramos una estadística para después ir evolucionando los ejercicios que podamos generar más niveles, cambiar la dificultad, ajustarlos con el tiempo. Entonces, bueno, cada ejercicio se basa en una interacción y una retroalimentación visual y auditiva de lo que están haciendo los niños. Básicamente, en un diagrama muy sencillo, este dispositivo vamos a tener un estímulo visual que tiene que llegar a un objetivo. ¿Cómo? A través de una interacción. Cuando logra la interacción hay una retroalimentación visual. Eso es muy importante porque son niños. Se trata de niños que necesitan saber que están haciendo algo y tienen un objetivo y tienen un premio, por así decirlo. Por eso la idea es convertirlo en un juego, de alguna manera. Bueno, en esta primera etapa nos vamos a concentrar en cuatro ejercicios que son la base de todos los problemas del lenguaje. Son estos cuatro elementos del habla que los niños que tienen estos problemas tienen que superar estos cuatro elementos para comenzar a hablar bien. Entonces, básicamente es, el estímulo tiene que llegar a la meta gracias al soplo. O sea, el niño le sopla el dispositivo y tiene que llegar. El otro es básicamente la misma función, pero en vez de soplar es manteniendo una vocal. El siguiente nivel es modular la intensidad de la voz. Muchos niños no saben hablar fuerte o bajito, o hablan muy fuerte o muy bajito, o van cambiando, no lo saben modular. La intención del ejercicio es que aprendan a hacerlo. Y el otro es el tono, o muy agudo o muy grave. Entonces, bueno, básicamente esos son los cuatro elementos básicos. La idea creativa, encontramos esta palabra bien interesante que es guá. Es una de las primeras palabras que pronuncia el ser humano como una fonética, guá, nada más. Pero además tiene varios significados. Uno de ellos es este juego en varios países de Latinoamérica. Es un juego de canicas. Y además es una onomatopeya a nivel internacional. En varios países se dice guá. Aunque tenga distintos significados, guá es una palabra que se puede encontrar en varios idiomas. Entonces, nos pareció interesante. Y por otro lado, generamos una historia, porque se trata de un juego, ¿no? Y un juego necesita tener una historia. ¿Cuál es la historia? Estos niños no se saben comunicar y de pronto pueden sentirse muy solos, ¿no? Se pueden sentir como ajenos, como alienados. Entonces, buscamos el lado positivo e interesante de esa situación que viven y lo convertimos en algo espacial, ¿no? Como si el niño fuera un astronauta que está en el espacio y que tiene que cruzar varios niveles a través del espacio, llegar a diferentes planetas, etc. Entonces, bueno, esta es la propuesta visual guá, terapia de lenguaje. Este es el look and feel muy infantil, muy geométrico, con colores muy vivos, para que el niño desde el principio se vaya sintiendo emocionado de entrar a este mundito, ¿no? El icono, un poco de los gráficos que usaríamos, etc. Y, bueno, repito, se trata de niños de escasos recursos que tal vez no en su vida diaria no tienen acceso a una tableta o un equipo de cómputo. Entonces, cada que vayan a tomar la terapia, puede significar un poco más, un reto más interesante para ellos, ¿no? Y, bueno, acá los dejo con los especialistas en la parte del demo. Después de eso, nos aventuramos a desarrollar una aplicación cita para simular básicamente lo que sería el soplo con una aventura, ¿no? Entonces, desarrollamos una aplicación basada en Swift. El objetivo sería que este cohete, por medio del soplo, se elevara y le dijera al niño, guau, ganaste, o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, hasta el momento lo que llevamos, bueno, ahorita es con tapping, o sea, le tenemos que dar a la pantalla click. Entonces, si el niño va avanzando, sopla continuamente, el cohete se va elevando. Si no, si deja de soplar, bueno, vuelve a descender. Continuamos. Fum, 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 fum. El niño continúa con su ruido constante. Entonces, llegará a la meta, ¿no? Y el juego le dirá, guau, eres un campeón. Y entonces, empieza un estímulo. Es un ejemplo de cómo cada uno de los ejercicios que tenemos planteados se irían desarrollando con esta plataforma. Bueno, ya haciendo el doble click a las partes específicas, técnicamente, en la cuestión terapia de lenguaje, por ejemplo, en este visual, es muy importante que el niño mantenga el soplido. Es muy importante que el niño sepa que si deja de soplar, el estímulo retrocede. Porque si no, no está generando nada nuevo para él. Entonces, el niño que logre mantener el soplido suficientemente constante, check, check, pasa al siguiente nivel. ¿Qué pasa en el siguiente nivel? Tal vez necesita soplar más fuerte, o soplar por más tiempo. Entonces, la distancia a recorrer es más grande, ¿no? ¿Qué pasa en el siguiente nivel? Pues, es más grande la distancia y el soplido es mucho más fuerte. La intención, les repito, es que los niños, estos cuatro elementos básicos del lenguaje, los puedan mejorar. Y además, cuando hablo de un sistema, significa que no solo lo puede hacer en el dispositivo, sino que además el terapeuta de lenguaje, un niño de estas características y de este nivel que se atiende en el teletón, solo tiene una terapia a la semana. Muchas veces no es suficiente. requiere más constancia en sus ejercicios. Entonces, es importante que lo pueda hacer en casa. Tal vez, tal vez él no pueda tener un smartphone en casa, pero la intención estaría interesante que pudiera vivir en una plataforma digital para que él pueda ir a un café internet o con algún familiar que tenga un dispositivo y le dé chance de jugar el jueguito un par de veces más a la semana, ¿no? Y de nuevo, esa información se guarda y cuando él vuelve a la terapia, el terapeuta sabe que él jugó el jueguito un par de veces más y tuvo estas calificaciones. Se trata de darle constancia al tratamiento. ¿Listo? Un aplauso, por favor. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta para el equipo. Tú sí tengo preguntas. Mencionaste que manejaba, o sea, sí maneja Analytics de cómo está el niño usando el juego y cómo lo puede ver esos Analytics. Eso va a ser, bueno, eso podría ser con, bueno, la aplicación, este, por red, que lo tengan su usuario. Entonces, él va a poder entrar desde cualquier dispositivo, si es que no tiene la posibilidad desde un smartphone o una tablet, va a poderse conectar y ahí mismo va a mandar la información a la base de datos o con su usuario y va a ir marcando. De hecho, la parte más o menos final o de lo que va a recibir el doctor son las estadísticas, que eso ya más adelante se va a poner, cómo ha ido avanzando en fuerza, en mantener todo eso. Y eso, bueno, prácticamente... Sí, de hecho, no solo sería la aplicación web, no solo la aplicación móvil, sino tendríamos una aplicación web y la aplicación móvil se encargaría de enviar esos datos a la web y entonces incluso el doctor consultar ahí el estatus de algún paciente, por ejemplo, o de alguna persona, y el mismo niño entrar a ver, bueno, no el mismo niño, sino sus padres ir a ver el progreso, porque estamos con el plan de lanzar gráficos, ¿no? Cómo va avanzando el niño según el programa. ¿Qué les falta y ya para echar... Bueno, falta especialistas en iOS para darle como mucho refinamiento a la parte de la aplicación, ¿no? La parte de los ejercicios está muy clara y creo que para esta primera etapa, con que tengamos esos cuatro que funcionen al 100%, ya es un avance bien grande a nivel terapias, ¿no? Nos falta que nos ayude a ver cómo soplarle a la tableta o cómo la tableta recibe la vocal o cómo la mide, ¿no? En qué parámetros. Eso sí, estamos un poco ahí desubicados, pero, bueno, básicamente eso. La parte visual la seguimos desarrollando bajo este estilo. Y el concepto, bueno, es ese también. ¿Alguna pregunta? Un aplauso, por favor. Sí, pues muchas gracias.